Yo que te guardaba un lugar en la cama, cuando no estabas Cuando todo lo quemar era tierra, abandonada Nunca quise saber nada del olvido de tus palabras Llegó el final de tu guerra, anuncia tu retirada Ciclos que se repiten, nos vemos en otra vida Ojalá que en esa nos trate mejor sin tanta herida Ojalá que la distancia y el tiempo si nos coincidan Ojalá que el amor te atropelle cual estampida No puedo hacer más nada que mirarte desde afuera Como un nene al heladero sin plata en la billetera Nunca supe bien cómo explicarme enfrente tuyo Nunca más voy a volver a ser el nene que era El olor a primavera me hace pensar más en vos No sé si lo amo o lo detesto, las dos Solo sé que a veces nada es como esperabas Nada salió como yo esperaba Y ahora no me preguntes por qué, porque no sé Estoy cambiando todo el tiempo y no sé si eso está bien Yo la quería como Fran y quiero al sur, pero se fue Pero se fue Se fue Estaba tirado en la cama sin hacer nada, pensando en tu mirada Hago preguntas al aire que no contesto a la almohada Y tu recuerdo en mi pocampo me mata, es una granada A veces llego a casa y abro chat para avisarte Pero hace días no hablamos y me acuerdo del desastre Describí canciones como lenguas muertas No sé si es más difícil no extrañarte o perdonarme Seno solo, pensando en lo que te diría Dormo solo, pensando en cómo te abrazaría Sé que tengo que soltarte, pero no puedo Te esperé bajo la lluvia, mil horas como un perro No sé si es para tanto, capaz soy solo un tonto Y de tanto que te escribí y borré perdí la cuenta Busqué refugio cuando pasó la tormenta Y cuando te olvide ni me di cuenta Y ahora no me preguntes por qué, por qué no sé Estoy cambiando todo el tiempo y no sé si eso está bien Yo la quería como Fran y Quiera Sur, pero se fue Pero se fue Se fue Y ahora no me preguntes por qué, por qué no sé Estoy cambiando todo el tiempo y no sé si eso está bien Yo la quería como Fran y Quiera Sur, pero se fue Pero se fue Se fue Y ahora no me preguntes por qué, por qué no sé si eso está bien Y ahora no me preguntes por qué, por qué no sé si eso está bien Y ahora no me preguntes por qué, por qué no sé si eso está bien Y ahora no me preguntes por qué no sé si eso está bien